¿Estás buscando crear tu sitio web, pero no tenés ideas de elegir entre Elementor o Hostinger? Quédate en este video porque te voy a hacer un video comparativo de estas dos plataformas para que puedas tomar la mejor decisión para tu negocio. ¡Vamos! Hola a todos, bienvenidos a Emprender Mejor. Mi nombre es Victoria y hoy te voy a estar mostrando un video súper, pero súper útil. Si estás buscando crear tu sitio web o quizás ya tenés uno y estás buscando algo mejor, cambiar algún proveedor porque hay algo que todavía no te cierra de tu sitio web. Vamos a ver la comparativa entre dos grandes plataformas, Elementor Hosting y Hostinger, que seguramente si estuviste en YouTube habrás visto alguna publicidad porque viven estando allí. Así que vamos a ver directamente en la pantalla una tabla comparativa con los elementos más importantes que tenés que saber a la hora de elegir un proveedor de hosting para tu negocio. ¡Vamos! Por un lado, chicos, vamos a tener a Hostinger, que acá, si van aquí arriba, donde dice Español, van a poder elegir el país en el que ustedes se encuentran. Quizás si estás en Chile, en Uruguay, en Colombia, en Ecuador o lo que sea, van a tener que elegir justamente su país. ¿Para qué? Para que lo cambien de moneda y además también porque depende del país en el que vos estés esperando, va a variar el precio. Eso es una de las cosas que siempre va a variar, pero no se preocupen que ya lo vamos a ver. Y luego vamos a tener aquí a Elementor, que Elementor tiene varias funcionalidades y una de ellas es el servicio de hosting. ¿Qué es el hosting y demás, chicos? Se lo voy a dejar aquí abajo videos para que vayan a ver. Incluso hay varios tutoriales, pero ahora lo que nos queremos concentrar es justamente en hacer una tabla de comparación. Vamos a empezar con lo más básico, chicos. Tema de hosting. Y sí, claramente, tanto Elementor como Hostinger tienen. ¿Y qué es esto del hosting? Lo hacemos muy resumido. Es poder tener alojado nuestro sitio web, nuestra tienda online, lo que ustedes quieran crear, lo vamos a tener alojado. Ambas también funcionan con almacenamiento en la nube, lo cual está muy, muy bueno porque es una de las mejores formas, porque está mucho más actualizado y además tiene un mejor soporte en caso de que se pueda llegar a caer o lo que sea. Así que en ese caso, la verdad que las dos funcionan muy bien. Ahora, el dominio. El dominio, ya saben, es la parte de arriba, la URL que tenemos, donde puede llegar a ser, como en nuestro caso, emprender-mejor.com. Ese es nuestro dominio. Nosotros, si queremos crear una página web o una tienda online, lo que tenemos es que con Elementor sí nos va a dar un dominio que va a decir Elementor Hosting, Elementor Cloud, va a decir algo. No va a decir, por ejemplo, el nombre de nuestro negocio, punto Elementor algo, punto com. Y lo que sí tiene Hostinger, que en el plan más económico, no tiene dominio. Significa que lo vamos a tener que salir a comprar. Así que ahora, cuando veamos el tema de los precios, vamos a tener que tener eso en cuenta, porque quizás lo vemos y es más económico, pero a la vez vamos a tener que estar agregándoles más ítems para poder funcionar. Sin dominio no podemos funcionar. Es como tener un local sin dirección. ¿A dónde mandamos a la gente? Sí o sí tenemos que tener un dominio para que la gente vaya. Si no, no funciona. Esto es así. Vamos ahora con lo que es la instalación de WordPress. Estas dos plataformas funcionan excelente con WordPress. Seguramente, si estás viendo este video, es porque ya sabes lo que es WordPress y porque estás queriendo crear tu página web o tu tienda online en WordPress. Entonces, no me voy a poner a explicar lo que es WordPress. Pero sí, lo que es muy importante es que tanto Elementor como Hostinger tienen para hacer la instalación directamente con WordPress. O sea, es muy, pero muy sencilla. Aquí debajo en la descripción les dejo un tutorial para poder hacerlo con Elementor, cómo es un poco el paso a paso de cómo se hace esa integración. Quizás si estás un poquitito más avanzado, acá lo que sí te puedo decir es que Elementor tiene el cPanel y Hostinger no tiene el cPanel. ¿Es relevante? Depende. Si estás súper acostumbrado al cPanel, como es mi caso, voy a preferir siempre Elementor porque ya de por sí es como un mundo súper nuevo el que tuve que aprender y me gusta saber y estar en cPanel. Pero si no tenés idea, podés elegir cualquiera de los dos porque vas a tener que aprenderlo. Básicamente es como un menú, un listado de cosas donde vas a tener que ir haciendo las diferentes cosas. Pero por eso te digo, si estás acostumbrado a cPanel, yo te diría ya, corta este video, anda por Elementor porque el otro es diferente y vas a tener que estar aprendiendo cosas nuevas. Pero lo importante es que sí tienen esta instalación de WordPress que es súper rápida, súper sencilla, con un par de clic, 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 clic. Ya tenemos nuestra página obviamente vacía, pero ya la tenemos lista. Un tema súper, pero súper importante que para mí es esencial y vamos a salir de lo que es el tecnicismo, es el soporte. ¿Por qué? Porque nos pasa algo, no entendemos algo y necesitamos ayuda que te lo puedo jurar aquí, por Dios, Messi, que te va a pasar. Te va a pasar de que vas a tener dudas, va a suceder algo porque es así, es como la regla básica de querer crear una página web. Algo te va a pasar, algo no vas a entender y el soporte es lo que te va a servir a vos para poder solventar ese problema. Ambas plataformas tienen un chat 24-7, un chat 24-7. Lo podemos ver en acá, directamente en Elementor que tiene un live chat 24-7 y acá en Hostinger también, acá lo que podemos ver justamente es que todos tienen atención 24-7 y la asistencia prioritaria solamente viene con el último plan, con el más grande. Yo les voy a decir lo que estuve recopilando de información, lo que también me ha sucedido de forma personal, es que el soporte que tiene Elementor es mucho mejor que el de Hostinger. El de Hostinger cuesta un poquito más que los contacten y lo que es la resolución y lo que es con Elementor ha sido mucho mejor. Puede ser que sea tu caso, no, quizás vos tenés Hostinger y te ha ido muy bien con lo que es el soporte, yo te digo lo que he recopilado de diferentes blogs, de diferentes videos, de diferentes personas y lo que es personal de lo que a mí me pasó con el soporte. Pero chicos, el soporte, aunque no lo crean, siempre lo tienen que ver porque es una de las cosas más importantes. Ahora vamos con otra parte importante que es el constructor. Esto, ¿qué es? Es básicamente tener herramientas para poder construir tu página web de forma más sencilla. Vos tranquilamente, así simple y sencillo, vos podés contratarte un hosting en cualquier otro lado, podés tener tu dominio y construir desde cero como ha sido el caso de esta señorita, señora que lo ha hecho hace muchísimos años donde arranqué desde cero. Si tan solo alguien me hubiese dicho que si yo contrataba alguna de estas empresas la vida se me iba a ser mucho más simple, hubiese renegado menos y probablemente tendría unas menos canas de las que me han salido por querer hacerlo yo sola. No es que quise, era un tema de desconocimiento porque no había un canal de emprender mejor como lo tenés vos ahora. ¿Qué es lo que pasa? Podemos tener un constructor que nos ayude a crear nuestra página web. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener templates, vamos a tener estos diseños que ya podemos tomar, vamos a poder tener un constructor que podemos arrastrar cosas, por ejemplo, ay, acá me gustaría que haya una foto. Entonces vos arrastras foto y pones y seleccionas la foto que querés y demás, ¿no? Si no, hay muchas personas que me saco el sombrero, lo hacen con código, ¿viste eso? Cuando aparece toda la pantalla negra hacen y hacen puntos y rayas y corchetes que yo la única vez que usé corchetes en mi vida fue en el colegio, pero ellos saben y yo me saco el sombrero porque la verdad que para mí esas cosas son magia negra, pero también lo saben hacer a mano. Después estábamos nosotros que lo pudimos hacer más o menos y después estamos todos aquí nosotros con las herramientas que nos ayudan la vida para que nosotros nos enfoquemos en nuestro negocio. El constructor de Elementor, yo se los voy a decir, para mí es el mejor. Es así de simple, le voy a decir, es el mejor. Yo ya vi los dos, vi tutoriales y demás y el de Elementor es el más completo y es el mejor, mejor de todos. Que encima también si contratas obviamente el Elementor Hosting ya lo tenés directamente incluido. Para mí y acá te lo voy a decir, este es el mejor. Tienes un montón de opciones, también lo podés linkear con WooCommerce en caso de que estés haciendo una tienda online con WooCommerce lo podés relinkear, la verdad que está muy bueno. Hosting que tiene constructor sí, pero desde ya te digo, para mí el mejor constructor es el de Elementor. Vas a tener la versión gratuita y la versión paga. El Elementor común está bueno, tenés un montón de cosas básicas que te va a ayudar. El Elementor Pro es tenés todo. Literalmente puedes hacer una página pero increíble sin darte cuenta y solamente arrastrando cosas. Así que acá yo voy a poner la estrellita de Vicky que para mí esto es lo mejor. Ahora vamos al tema de los precios. Chicos, no lo voy a decir en voz alta porque ya saben esto cambia de forma constante pero sí lo que vamos a tener son diferentes plan. Tenemos uno que es Single en Hostinger, en Premium, un Business y un Cloud Startup. Las diferencias como siempre es dependiendo en el nivel en el que vos estás, si estás comenzando, si estás más avanzado, cuántos sitios web tenés y demás. Acá una de las cosas a considerar que es lo que yo les decía con Hostinger es que acá agarras y ves uy pero es re económico el plan Single voy a ir con esto a full. Siempre tengan en cuenta dos cosas cuando compren esto. Lo mismo con el hosting como con el dominio y esto pero grabatelo en la cabeza. Una cosa es sacar la promoción que está ahora, que está buenísima y por lo general que en sí para mí es una de las cosas que no me gusta de Hostinger porque depende en el país en el que estás cambia el precio y a veces hay súper promociones de un 70, 80, 90% de descuento y después capaz de entrar al otro día y te sale más. Es como que es un lío. Nunca sabes literalmente cuánto vas a terminar pagando, ¿no? Pero si estás hoy en día vas a ver este precio y fíjate abajo cuánto sale al renovar. Miren acá que dice 3.299 pesos argentinos al renovar siempre chequeen eso. ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos una raquete contra súper promoción y después cuando vamos a tener que renovar mes a mes decimos uy, ¿qué pasó? Siempre ganan los números y siempre fíjense esto. Lo mismo con el dominio. Cuando vayan a comprar un dominio por lo general uno lo compra por un año puedes comprarlo por más pero yo te recomiendo no lo compres por 10 años porque no tenés idea compró el primer año fíjate cómo te va y después vemos pero siempre chequeas el monto de renovación porque hay veces que es muchísimo más alto pero lo que tenemos con este de Hostinger es que no tenemos dominio no tenemos un dominio gratis lo vamos a tener que comprar entonces a este precio que decimos que wow es súper económico tenemos que ir a este valor que la verdad que yo no he comprado un dominio Hostinger entonces no sé si este es el valor global o es un desde este precio porque sepan que por ejemplo los .com tienen un valor los .online tienen otro valor los .web tienen otro valor dependiendo la terminación de punto y lo que sigue siempre van a tener diferente valor entonces eso tenganlo en cuenta que no les va a salir esto por mes sino que van a tener que comprar el dominio y acá ya salta de un sitio web a 100 es un montonazo pero bueno capaz a vos te conviene y está buenísimo entonces acá chicos van a tener los diferentes tipos de precios según el plan que ustedes tengan siempre fíjense esto si el dominio está incluido si el certificado SSL está incluido acá yo no hice distinción porque en los dos está entonces con eso estamos bien y después la verdad que lo que son las diferentes funciones de WordPress y demás están bastante bien para lo que es comenzar y luego tenemos aquí a Elementor que también tenemos un básico un business un growth y un scale y acá lo que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de sitios web acá como ven es como que Elementor está más apuntado a tanto pequeños como medianos emprendedores porque el hosting va a tener entre 1 o 3 10 sitios web que por lo general es lo normal cuando tenemos más de 100 más de 1000 es porque bueno somos una cosa increíble y acá abajo lo que vamos a tener son los precios que esto sí lo podemos tener en euros creo que también lo podemos tener en dólares puede variar también un poco depende del país en el que esté pero no tiene estas 17.500 millones de promociones esto es más a precio cerrado si contratamos este que es más si por ejemplo vamos acá y lo queremos comprar tenemos para contratarlo un año que nos hacen un descuento bastante importante y nosotros vamos a poder pagar eso tanto por mes o por año vamos a poder hacer cualquiera de las dos pero es como ese es el precio cerrado todo acá lo que nos muestra ya nos indica todo lo que nos da y no le tenemos que agregar nada extra ya vamos a tener el constructor vamos a tener el dominio también incluso vamos a poder contar con un mail en caso que quieras tener un mail profesional acá en Hostinger también tenés un mail si querés tener otro ahí sí creo que sale bastante muy elevado el precio uno está bien pero ya después los otros son un poco más caros acá para terminar chicos con esta tabla acá tenemos que ver ver web que se los dejo obviamente aquí abajo para que puedan ir a ver los dos y acá es siempre chequear en las dos siempre chequeen lo que son los precios de renovación bueno chicos acá acabamos de ver los puntos más pero más importantes a la hora de elegir un hosting después yo les voy a decir hay un montón de cosas requete contratécnicas que también uno puede ver a la hora de contratar un hosting yo lo que sé porque te conozco porque sé que si estás en este canal estás en un lugar en donde estás comenzando o ya tenés tu negocio y lo estás queriendo mejorar son un montón de cosas técnicas que vos decís yo no quiero saber de eso a mí déjame por allá a mí decime cuál es mejor y yo te creo porque confío en vos y voy a ir a por ello como me ha pasado a mí la vez que he tenido que elegir porque después podemos empezar a hablar con un montón de cosas en donde empieza a haber muchas letras raras y muchas cosas que uno no entiende entonces por eso yo siempre te lo voy a traer acá a tierra para que lo puedas elegir bien las dos plataformas la verdad que están buenas son dos plataformas súper completas y que vamos a tener todo lo que necesitamos si me preguntas a mí también por un tema personal y por toda información que he estado recopilando en blogs en videos yo me tiro más a Elementor tanto Elementor Hosting como al constructor de Elementor ya lo he utilizado la verdad que es muy sencillo me ha hecho la vida muy pero muy fácil y tiene muchas herramientas que nosotros podemos utilizar para que nuestro sitio web o nuestra tienda online sea altamente profesional y nunca te diste cuenta cómo eso es una cosa que es increíble vos arrastras pones cambias colores y ellos hacen una especie de magia y queda bien pero la verdad que es una plataforma que está muy buena tiene muy buenos precios tiene muy buen soporte y la verdad que es una plataforma que también está creciendo mucho y cada vez está agregando más características más herramientas más para qué para que vos puedas tener todo así que si a mí me preguntás yo yo Victoria yo elijo Elementor Hostinger siempre hay algo que no me termina de cerrar sinceramente para mí el tema del soporte es muy importante y que no lo tengan no me gusta esta parte de que no manejan cipanel tampoco es económico pero en la realidad es que si después tenemos que ir agregando cosas no termina siendo tan económico por ese precio que uno ve la renovación también es muchísimo más alta del plan que nosotros estamos comprando entonces solamente nos quieren cachar por un precio bajito el primer mes y nada más y la verdad es que siendo emprendedor tenemos que tener bien en cuenta todos los gastos los costos fijos porque este va a ser un costo fijo que van a tener entonces a mí me gusta tenerlo mucho más claro y tenerlo todo en Elementor espero que no haya salido con más dudas que certezas de este video y al menos te hayas llevado una buena comparación clara y concisa para personas humanas de lo que son estas dos plataformas para poder elegir la mejor para tu negocio déjame un comentario a ver qué te parece a ver si querés que veamos algo más en particular o incluso si querés que haga algún otro video comparativo acá abajo en la descripción te voy a dejar tutoriales de Elementor también te voy a dejar un enlace por si querés ir a contratarlo para que lo puedas hacer directamente y te voy a dejar toda la información que necesites tanto de Hostinger como Elementor Hosting para que puedas chequearlo vos mismo a mí ya no me queda nada más que decir así que nos vemos en el próximo video